Luego la otra parte que nos cuesta es la intimidad, en todo sentido, piénsalo bien, en todo sentido, nuestra intimidad al hablar, a querer hacer algo, a salir juntos, al cine, a comer, toda esa intimidad de querer hacer nuestras propias cosas se va a perder, porque es la convivencia entre todos los que están dentro de la casa. Un show con Tutti, de lunes a viernes a las 8 de la noche, Guatevisión, lo mejor que ves.